Señor, te pedimos que como Abraham en medio de la noche podamos salir afuera, mirar las estrellas del cielo y creer en la promesa que vos nos haces. Que como él podamos ser hombres y mujeres de fe y así nos transformemos en una bendición para este mundo que tanto necesita de tu luz. Amén. Amén.